Una prueba de amor quiero darte, la más grande prueba de mi amor Si tú quieres te entrego mi vida, si tú quieres yo muero por ti Oh mi amor, por favor, debes tú comprender mi querer Sabes bien que por ti no hay barrera que exista ante mí Sabes bien que si no vuelvo a verte, en mi vida solo habrá sufrido Sabes bien que si llego a perderte, en el mundo no quiero existir E, oh, 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 oh E, oh, oh, oh Te amaré, te querré, sin frontera barrero final Te amaré, de verdad, si tú quieres una eternidad Una prueba de amor quiero darte, la más grande prueba de mi amor Si tú quieres te entrego mi vida, si tú quieres yo muero por ti E, oh, 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 oh O, oh, oh, oh I, oh, 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 oh E.